Ok, creo que ya estamos live en Facebook y vamos a empezar esta noche con un webinar espectacular donde tenemos una invitada súper especial a Elsa García, ya les voy a contar quién es y qué hace mientras todos nos vamos conectando para que podamos aprovechar a Elsa Ustedes no se imaginan la información que nos trae porque ahorita que estábamos detrás de cámaras Elsa nos estaba haciendo unos comentarios y yo dije, no lo puedo creer yo llevo 16 años en Canadá tengo mi perfil de LinkedIn desde el 2007 y Elsa me dice, lo que pasa es que y no les voy a contar, se necesita, de verdad bueno, el mío está desactualizado conclusión, la primera que tiene que empezar aprendiendo es Claudia Palacio pero justamente para eso tenemos a Elsa García de Lazos Consulting esta noche aquí con nosotros Elsa, mil gracias por acompañarnos Un placer, un placer, buenas tardes a todos Y bueno, les voy a contar quién es Elsa García Elsa lleva 25 años haciendo reclutamiento de profesionales lleva 18 años haciéndolo en Canadá y una de las herramientas que ella más usa es justamente LinkedIn por eso la invitación esta noche aquí porque para los que nos están siguiendo para los que están acostumbrados a estos webinars de Palacio Immigration se han dado cuenta que siempre hablamos de trabajo o conseguimos la oferta de trabajo desde afuera o venimos a Canadá, estudiamos y trabajamos o tenemos que cerrar un permiso de trabajo pero siempre estamos hablando de trabajo, trabajo, trabajo y ahí es donde nos frenamos todos ¿Cómo hago yo contactos en Canadá si estoy afuera y no conozco a nadie? Y cuando llegue, ¿quién me ayuda a conseguir un trabajo? Porque no es fácil Conseguir un trabajo en Canadá es tan difícil como conseguirlo en país de origen Lo único, o más bien lo que agrava la situación es que no tenemos los contactos no tenemos el tío, el primo, el amigo ni el profesor que nos vio desde que éramos chiquitos que nos vio crecer que nos dice yo lo voy a presentar con fulano de tal que fue mi mentor o que es la compañía en la que yo trabajo y esa es la importancia que tienen las redes sociales y tal cual se los dirá Elsa en unos minutos LinkedIn es la red social de los profesionales así que yo le voy a dar paso a Elsa García de Lasus Consulting para que nos explique muchas cosas pero quiero hacerles una aclaración Este webinar no es un webinar de trabajo Elsa no está aquí ofreciéndole trabajo a nadie ella en este momento no está buscando ningún candidato las posiciones con las que está trabajando ya las tiene y no las va a sacar hoy de acá de lo que se trata este webinar es de que ustedes adquieran una información clave para poder mejorar esos perfiles para ser visibles en las redes sociales de LinkedIn cuando Elsa y otros reclutadores estén buscando personal fuera o dentro de Canadá ahora sí Elsa te doy paso a ti para que nos cuentes todo esto porque es una locura Hola que tal gracias Claudia Hola Saru como estás Hola Elsa como estás bienvenida gracias primero que nada me gustaría contarles quién soy yo cuánto tiempo tengo en Canadá y un poquito de mi consultoría bueno como ya les comentaron mi nombre es Elsa García soy originaria de México y tengo viviendo en Canadá ya estoy en los 18 años pero sí estoy por cumplir 25 años con experiencia en lo que es el área de recursos humanos muy enfocada en lo que es reclutamiento en el año 2010 decidí abrir mi propia consultoría y a eso me estoy dedicando al 100% aquí en Canadá desde por ahí 4 años y medio primero que nada creo que es importante como Claudia mencionaba comentar o decirles que es LinkedIn en Latinoamérica por el idioma se dice LinkedIn en Estados Unidos en el idioma inglés Canadá, Inglaterra es LinkedIn pero es LinkedIn para efectos de español yo lo considero bueno guardo las comparaciones pero me da una idea como el Facebook de los profesionales es la red social por excelencia a nivel profesional es una página es una red que seguimos con información increíble de compañías, de profesionales de oportunidades de trabajo y es una de las redes o de las cosas que utilizamos los reclutadores para encontrar talento cuando lo tratamos de combinar junto con el posteo normal de las vacantes yo les quisiera comentar o les quisiera dar los tips claves probablemente por tiempo no puedo irme a un detalle tan extenso pero sí quisiera comentar unos puntos claves que yo veo desde el punto de vista de reclutadora de Headhunter cuando estoy buscando talento vamos a ver lo primero es decidir el idioma en el que lo vamos a preparar vamos a este webinar es obviamente basado en la intención en los deseos de muchas personas que nos están viendo de Latinoamérica de tener una oportunidad de conseguir un empleo en Canadá algunos que están aquí con visas de estudio que tienen oportunidad de trabajo que potencialmente al graduarse van a tener el acceso al postgraduate work permit gente que llegó aquí como residente permanente también y están en el proceso de encontrar su oportunidad laboral voy a ser muy específica que para las personas que están buscando trabajo a nivel profesional hablo ingenieros a niveles a niveles universitarios y a ciertos niveles técnicos donde las oportunidades requieren el dominio o manejo avanzado del idioma inglés es recomendable 100% que hagan su perfil en inglés hay otras posiciones Claudia más tarde puede comentar ahorita por la cuestión del coronavirus hay unas vacantes que están permitiendo llegar o que se encuentren si no hay aquí en Canadá que son más de un skill set más básico y no se espera que las personas tengan un alto dominio del idioma inglés entonces ahí podemos manejarlo en español la única cuestión es que se requiere digamos decirlo así la suerte que el reclutador que está buscando ese talento hable español para poderlos encontrar entonces voy a basarme principalmente en los requerimientos donde se utiliza o se necesita el idioma inglés y lo mismo aplica para las vacantes en la provincia de Quebec del idioma francés yo manejo el idioma francés me ha tocado también buscar perfiles en francés pero ahorita voy a enfocarme bastante en los perfiles de las provincias de habla inglesa primero que nada la página de LinkedIn es linkedin.com y ahí vienen las opciones de crear tu perfil tan sencillo como te pones www.linkedin.com y te da la opción de crear tu perfil vamos a asumir ahorita que voy a tomar como ejemplo alguien que no tiene el perfil y que lo va a crear una de las cosas que yo recomiendo es tener una foto profesional tienes un área para subir tu foto ¿es requerido? no, no es requerido tú puedes abrir un perfil pero es recomendado es recomendado una foto profesional ponerla ahí en tu perfil obviamente te pregunta tu nombre cómo quieres aparecer yo tengo un nombre muy largo en México porque en muchos lugares de Latinoamérica tenemos el primer nombre el segundo nombre el primer apellido el segundo apellido aquí en Canadá se utiliza mucho primer nombre primer apellido entonces yo la verdad la puse como Elsa García es una mente como yo lo decidí hacer pero pueden ponerlo como ustedes lo crean conveniente inmediatamente te pide en dónde estás la ubicación si tú ya estás en Canadá porque estás con un permiso de estudiante combinado con un permiso de trabajo de 20 horas a la semana o ya tienes el de posgraduado obviamente ya indícanos dónde estás porque es una de las áreas en la búsqueda un reclutador está especificando para ver dónde qué sale del talento que estamos buscando así como una notita importante hace un par de días me comentaba una persona Elsa es que a mí no me han llamado nadie y tiene un muy buen perfil la persona le digo qué habrá pasado me permites ver conéctate conmigo en LinkedIn y voy a revisar tu perfil y lo primero que veo es que ya estando aquí en Toronto teniendo creo que cuatro o cinco años de vivir aquí en Toronto aparece todavía la ubicación en su país de origen de Latinoamérica me va a ser prácticamente imposible a mí o a otro reclutador si estoy buscando por ubicación geográfica el encontrar ese perfil en Canadá si la persona lo está poniendo que aún está en su país de origen entonces algo muy muy importante poner la ubicación hay gente que me dice oye Elsa vivo en una ciudad tan pequeña que no aparece la opción de la ubicación yo le recomiendo que lo pongan en la ciudad más cercana que aparece voy a poner un ejemplo muy simple yo como les comento yo soy de México recientemente conversé con una persona que tiene un perfil muy interesante y está en una ciudad que no aparece en las opciones de LinkedIn de ubicación geográfica yo le dije ¿sabes qué? ponlo en la más cercana en este caso era Monterrey Monterrey, México y ahí yo sé que al momento que tú ya pones tu experiencia de trabajo si viene la ciudad porque te permite hacerlo manualmente pero no al momento de ubicación geográfica cuando voy a hacer la búsqueda inicial entonces se colocó lo puso Monterrey y obviamente le permite una mayor posibilidad de ser encontrado en una búsqueda otra cosa el LinkedIn te da un espacio para hablar de ti para una introducción a ver Elsa yo te voy a interrumpir dos segundos porque ya llevamos tres puntos y yo voy a sacar lápiz y papel y le voy a dar tiempo a todo el mundo para que saque lápiz y papel porque eso son cosas que a ver a mí no se me hubiera ocurrido yo tengo mi perfil desde hace mucho tiempo yo creo que todavía aparezco en Colombia tú me dices una foto profesional y ya me voy a ir a buscar la mía porque muy seguramente tengo pues primero una de hace 10 años y valga ver si la tengo con mi hija digamos entonces espérame saco un lápiz y papel y le damos tiempo a todo el mundo dos segundos ok me parece bueno mientras tanto me gustaría comentarles que pueden encontrar a Elsa García para una consulta asesoría personal con ella a través de su página principal en Lazos Consulting www.lazosconsulting.ca de Canadá y también te encuentran en Facebook como Elsa García ¿correcto? Lazos Consulting la empresa sí listo Lazos Consulting por Facebook y perdón en LinkedIn te consiguen como Elsa García sí es muy sencillo en la donde viene la página de búsqueda si ponen ellos Elsa García Toronto que le agreguen así Elsa García Toronto voy a salir ahí o sea creo yo que soy la única Elsa García que está en LinkedIn en Toronto pero si me ponen Elsa García o Elsa García Lazos Consulting en la en la cajita en el box de búsqueda yo les voy a salir ahí y de todas maneras entonces nuevamente entonces es Facebook Lazos Consulting y también la pueden encontrar en su página principal www.lazosconsulting.ca de Canadá sí si gustas les comparto mi correo electrónico desde ahorita de la página mi correo electrónico es elsa.garcia arroba lazosconsulting.ca también tengo otro otro correo que es info arroba lazosconsulting.ca esas dos voy a recapitular lo primero vamos con una foto profesional lo segundo la ubicación sí dónde vivo para que me encuentren y digamos que por fuera de cualquier rango está el idioma si estoy buscando en Canadá entonces tengo que arrancar por el lado de inglés sí obviamente sí eso yo lo recomiendo obviamente cuando tienes el dominio del idioma porque un reclutador lo va a asumir que tú estás hablando y potencialmente te contacta y pues si no lo manejas pues ahí sí no va a llevar a ningún lado la posibilidad la embarré listo entonces ahora sí te doy paso y ya llevamos los tres primeros pasos en orden listo perfecto ahora LinkedIn te permite presentarte hacer una introducción y lo llaman about o acerca de entonces ahí es yo recomiendo un párrafo no más no requieres poner extensivamente si por ejemplo en mi caso yo puse algo así como que soy una reclutadora trilingüe con experiencia internacional en diferentes industrias algo así sencillo no tiene que ser muy extenso porque también hay que poner información concreta para que un reclutador se enfoque en lo que necesita pero si es importante presentarse es la parte donde viene about o acerca de que da esa oportunidad yo creo un párrafo bien estructurado que transmita quién eres qué posees en cuestión de situaciones de skills para el mercado laboral y con eso comenzamos después vamos a mover a lo que es la experiencia laboral la experiencia laboral en lo personal yo recomiendo se pone siempre de fecha a fecha o sea de mes año a mes y año y se hace en orden de lo actual hacia lo más antiguo lo actual por ejemplo yo ahorita aparezco como lazos consulting que estoy yo ahí aparezco creo que de enero 2016 actual el mismo LinkedIn te permite hacer una una marquita una cajita seleccionar si es tu empleado si es tu empleo actual y te aparece como actual o current o depende del idioma donde lo estés haciendo ¿verdad? y ahí para mí es también muy importante a veces veo unos perfiles de LinkedIn con demasiada demasiada información y a veces duplicamos el contenido ¿qué quiero decir con esto? que yo siempre recomiendo a lo mejor lo que son los puntos o los bullet points que se llaman que se dice en inglés si ponemos de máximo unos 10 en cada experiencia laboral lo creo más que suficiente hay que ser muy estratégicos en lo que vamos a poner voy a dar un ejemplo porque todo eso un reclutador lo busca voy a poner un ejemplo sencillo una de las profesiones que yo recluto más frecuentemente de América Latina especialmente donde hay tratados lo voy a decir como tal tratados de libre comercio que es un proceso migratorio digamos un poquito más no sé si es lo sencillo o bastante estable Claudia hablará la parte migratoria pero hay algo importantísimo por decir un cliente aquí me dice Elsa yo estoy buscando un ingeniero agrónomo que tenga experiencia manejando el sistema priva o un sistema voy a manejar a dar una idea yo de atrás cuando estoy buscando un perfil en Latinoamérica vamos a poner un ejemplo de México la palabra agrónomo si lo pones en inglés hay dos maneras de presentarlo lo puedes poner como agronomist y lo puedes poner como grower la persona que está más en lo que es campo en lo que son la siembra entonces el proceso de campo en sí en la mayoría de los casos se pone como grower hay excepciones obviamente entonces ¿qué va a ser? yo busco empiezo a buscar con mis claves busco que alguien que esté por ejemplo en México o en Colombia o en X país y pongo que esté grower como título y por ejemplo en las búsquedas yo busco que sepa ese sistema entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? que hay que ser concretos con la experiencia y los esquilos lo clave de tu perfil para que yo te pueda encontrar porque también me toca que nada más ponen el título y dejan vacío todo lo demás y a veces nada más me ponen ING o sea abreviando ingeniero punto AGR como tratar de verificar agrónomos entonces pues si los encontré es porque yo le doy y le doy un milagro pero en realidad debe ese poner si lo vas a hacer en inglés poner grower o poner agronomist algo así ¿verdad? y sobre todo ponerme información en las actividades que desarrollas porque si lo dejas vacío alguien un reclutador que no tenga ese nivel o el tiempo para hacer búsquedas tan extensas no te va a encontrar entonces hablemos de los que vas a poner por ejemplo si tienes experiencia manejando o trabajando en invernaderos por un ejemplo de alta tecnología o de media media tecnología si tienes experiencia en los en los invernaderos de tomate que a veces aquí aquí en Canadá se usan mucho los invernaderos al menos en el área donde yo busco lo que son el área para tomate para lo que le llaman el cucumber el pepinillo estoy dando así unos ejemplos básicos pero en otros lugares en otras provincias pueden ser invernaderos donde vas a manejar lo que son los berries todo ese tipo de información si tú lo pones la experiencia que tú tienes es mucho más fácil que yo te encuentre ¿y por qué? porque salen yo al momento de poner las palabras claves en mi buscador de reclutador me van a aparecer las páginas si no pones si nada más pusiste grower por ejemplo es todo lo que pusiste te voy a encontrar por lo mejor te voy a encontrar en la página 25 entonces de aquí a que llegue a la página 25 a lo mejor ya encontré una persona que tuvo un perfil muy bien preparado entonces eso es muy clave entonces vuelvo a lo mismo unas máximas 10 actividades de cada empleo si son menos obviamente menos pero yo digo si pones 30 40 en cada empleo y tienes 5 empleos pues se va a hacer demasiado entonces hay que ser estratégico en lo que vamos a presentar y vamos hacia atrás vas a exponer todos los empleos hay gente honestamente que tiene 40 años en la experiencia laboral entonces tienen como 20 empleos si tú los decides poner está bien pero también yo creo que si pones los últimos 10 años a lo mejor 15 también es bastante bueno que es donde la mayoría tratamos de darnos un buen tiempo de estar revisando vuelvo a lo mismo hay gente que me dice es que yo tengo 35 años de experiencia he trabajado en 20 compañías y yo lo quiero poner es muy válido ponlo ¿verdad? lo único que yo comento es que a veces tratemos de ser más estratégico y normalmente no digo que es en todos los casos los trabajos han progresado normalmente tú has crecido a través de los años entonces a lo mejor ya no vas a estar buscando el trabajo que hiciste hace 35 años porque tus últimos 10 o 15 años ya están a otro nivel es a lo mejor de un supervisor de gerente cuestiones así entonces te vas a enfocar a poner más la información más relevante los años más relevantes en base a la oportunidad que tú estás buscando entonces eso es en lo que es la experiencia laboral y vuelvo a lo mismo el LinkedIn te pide de mes año a mes año ahora vámonos otra cosa muy importante ahí que olvide las empresas la gran mayoría especialmente corporaciones grandes si has tocado trabajar tienen su logotipo entonces cuando tú pones por ejemplo no sé Elsa García trabajó en X compañía asegúrate de buscar cuando haces la búsqueda de la compañía identificarla para que te aparezca el logo es muy importante algunas no lo tendrán pero la mayoría de las compañías obviamente transnacionales compañías grandes que tienen su página misma en LinkedIn tienen su logo y vuelvo a lo mismo esto es más que nada como para que un perfil se vea más preparado entonces por ahí ponga mucha atención de poner los logos y de identificar la compañía adecuada porque a veces por error no sé vamos a poner compañía Sol no sé y la pudiste rápido y nada que hay como tres o cuatro y se te ligó a la compañía equivocada entonces yo ando viendo una compañía en la que tú no estás entonces eso es también muy importante revisar que tu compañía sea la correcta y que tenga el logotipo si no tiene logotipo porque verdaderamente no existe bueno no hay problema te aparece como un edificio grisecito algo así como el logotipo que no es verdad es un logotipo genérico ajá bueno ahora vámonos a la opción de la educación también el otro día estaba platicando con un profesional de Sudamérica y estábamos platicando de que estudió ingeniería muy preparado su perfil y todo le digo ay le digo a ver cuál es esta esta escuela esta universidad y él no le puso el logotipo y verdaderamente la universidad existe entonces yo me pongo a buscarla y le digo oye pero si ahí está la página si existe su página de LinkedIn por favor ubica o sea ponlo ahí porque vuelvo a lo mismo se ve bien y cuando un reclutador ve el logotipo puedes meterte allí y ves ya la información de la universidad entonces también puedes ver qué universidad es los prestigios que tienen pues ahora ya pero sobre todo que yo soy de México y no tengo mucho conocimiento de las universidades por ejemplo de Colombia o de Venezuela o de X país y a mí como reclutador también me interesa porque me imagino que en los demás países de Latinoamérica es como en México o mismo Canadá que hay ciertas universidades que tienen mucha mucho prestigio para ciertas carreras entonces yo me voy siempre a buscar entonces empiezo a checar la información es de que también muy importante que pongan el logotipo su programa por decir si tú pones soy licenciada de la administración de empresas pero estás haciendo tu perfil en inglés pues es business administration entonces tú lo pones lo pones si eres veterinario tú le pones doctor veterinary medicine o DVM que es como se abrevia en el inglés para esta profesión vuelvo a lo mismo siempre estar poniendo lo que es peras con peras o sea si estoy haciendo mi perfil en inglés adaptar las cosas en inglés la mayoría de las profesiones se traduce por ejemplo contador público lo puede ser puede aparecer como accountant o contador público auditor certified public accountant o contador público certificado que aparece así entonces es muy importante también que lo pongamos nuestro título eso es como les digo también las fechas muy importante también si te ha tocado hacer además de tu grado a lo mejor se ha hecho una maestría pues también ponerlo los que no tenemos maestría pero hemos hecho estudios en otro lugar por ejemplo yo estudié inglés en Estados Unidos yo puse la universidad el college perdón donde yo estudié el inglés y también lo puse ahí lo que sea relevante a nivel de educación póngalo no tiene que ser exclusivamente el grado de la universidad hay gente que se ha venido a estudiar inglés acá y también hay que ponerlo ¿verdad? entonces muy importante también poner la educación con su logotipo y si es el programa que dicen bueno public accountant o bien English as a second language si viniste a un college de inglés acá a Estados Unidos o a Canadá o a Inglaterra o donde fuera ponerlo voy rápido Claudia voy bien yo voy tomando notas Elsa y al final hacemos un resumen de todo esto perfecto entonces ahora hay unos puntos unos áreas en LinkedIn que te permite poner también habilidades o como se le llama skills entonces por ejemplo ahí yo en mi punto de reclutadora en recursos humanos pues yo puse por ejemplo yo seleccioné talent acquisition que es adquisición de talento puse human resources que es obviamente recursos humanos puse interviewing puse negotiation o sea todos los skills que son relevantes en tu profesión y tu perfil también como profesional habilidades de negociación manejo de personal todo eso tienes opción de en una parte de LinkedIn de teclearlo y te va saliendo las opciones y tú las vas seleccionando también esto como reclutador desde atrás buscamos yo digo estoy buscando una persona que tenga experiencia de un skill de manejo de personal de resolución de conflictos etcétera todas esas opciones o muchas de ellas la mayoría tienen muy buen muy buen listado de opciones de skills muy importante también ponerlos ahí hay otra hay otra cosa que yo recomiendo si es posible si tú tienes o has tenido una relación con tus jefes anteriores o clientes internos que por ejemplo yo estaba no sé en un departamento de reclutamiento y selección pero yo era la persona en la empresa que facilitaba el personal al área de producción y mi cliente interno era el gerente de producción por ejemplo siempre yo recomiendo no es obligado pero para eso existe esa opción en LinkedIn para que alguien te recomiende entonces yo puedo decirle a un ex jefe mío oiga ingeniero mire estoy preparando mi perfil de LinkedIn yo le agradecería obviamente si siento que él me va a dar la recomendación verdad si trabaja bien si todo está muy bien y todo oiga ingeniero y si él está en LinkedIn porque tiene que estar la persona para poderte hacer la recomendación definitivamente pedirle que me haga favor de darme una recomendación ya que a lo mejor le hablaste por teléfono y le pediste oiga me puede echar la mano con una recomendación que sea así claro claro mismo allí cuando tú estás conectado con esa persona por ejemplo yo me conecté con mi ex jefe por un ejemplo ya que estamos conectados yo le pido a través del sistema de LinkedIn que me haga favor de darme una recomendación y él tiene en el sistema la oportunidad de poner una recomendación yo siempre he creído que una recomendación es muy buena porque alguien que ha sido tu gerente o un cliente interno está hablando ya de entrada de lo satisfactorio que fue el haber laborado contigo entonces hay una sección para recibir recomendaciones y hay una sección para dar recomendaciones yo también creo es en lo importante también de recomendar a alguien si tú crees que tu jefe ha sido fantástico independientemente de que él te recomendó o no te recomendó pues también si gustas tú tener la facilidad oiga jefe vuelvo a lo mismo tienen que estar conectados si no el sistema no te lo permite entonces le puedes ofrecer allí te conectas a menos que haya cambiado recientemente esa parte de LinkedIn pero normalmente estás conectado y le mandas la recomendación yo a veces veo que muchos perfiles no la tienen como les digo no es estrictamente indispensable pero se ve bien se ve bien tener ese tipo de recomendaciones dadas y recientes exactamente hay también una página hay una sección de intereses que es lo que yo que es lo que quiero seguir o que es lo que me busco ahí hay desde influencers por ejemplo si tú sigues no sé a una persona de negocio es un CEO muy importante y todo tiene la opción de buscarlo y seguirlo yo sigo a un par de personas que se me hacen una inspiración entonces yo lo sigo por ahí y veo sus publicaciones porque eso te permite verlas cuando la persona haga una publicación hay también compañías o sea si por ejemplo tú estás no sé en México en Colombia en algún lugar de Latinoamérica y ya traspensado yo cuando esté cuando todo esperemos que todo salga bien y que yo llegue a Canadá y busque un empleo esta es la compañía mi lista de compañías que yo quisiera tener la oportunidad de trabajar que me sueño trabajar y seguirlas la mayoría yo diría que el 90% está en LinkedIn entonces seguirlas y aparece en la sección de intereses a nivel de compañías también otra opción que te aparece es ser parte de grupos de grupos eso está muy interesante porque puede haber discusiones interesantes publicaciones yo por ejemplo trato de estar en grupos donde busco de las áreas que busco talento y los que son las que más me requieren mis clientes por ejemplo estoy en grupos yo no soy agrónomo pero estoy en grupos de agronomía porque pues ahí empiezo a ver empiezo a buscar veo publicaciones me sirve hasta para aprender a mí porque a veces son publicaciones bastante técnicas pero bueno luego después de que las leo y medio que entiendo algo de repente uno de mis candidatos me hace a favor le llamo oye mira vi esto me puedes explicar alguna tecnología nueva que sé que a lo mejor la van a estar implementando en Canadá o en Estados Unidos etcétera seguir esos grupos ser parte o sea tú te pones una solicitud y el administrador del grupo revisa si pues a veces te ponen hasta preguntas el por qué estás interesado en ese grupo y o las que me preguntan pues yo pongo porque soy headhunter ya lo ven en mi página y la verdad que en todas los grupos que yo he requerido entrar me han dado la oportunidad de entrar y ahí a veces también sirve porque a veces ahí publican oportunidades de empleo que no publican como tal en las vacantes que tú puedes buscar en LinkedIn entonces también es una buena oportunidad y bueno otra cosa que es muy importante es las conexiones yo quería terminar con esa parte el número de conexiones me toca ver con mucha frecuencia que las personas que me toca buscar en Latinoamérica tienen muy poquitas conexiones a veces veo unas que tienen 30 100 200 hay una marca en LinkedIn que te pone siempre te pone tu número de conexiones hasta que sobrepasas las 500 cuando sobrepasas las 500 te aparece 500 plus o algo así 500 plus pero menos de esas nada más aparece tu número real de conexiones como bien lo decía Claudia el network es muy importante desde que tú vas a darte cuenta de lo mejor de oportunidades que no sabías porque uno de los contactos pone un mensaje oigan estoy buscando un contador para esta empresa en México estoy buscando un veterinario por oportunidades en Canadá que no necesariamente las pusimos en un job posting en un post de una vacante a veces nada más las ponen en su como le llaman en su pared o en su wall de LinkedIn las personas entonces muy importante crecer tu red de contactos porque cuando tú tienes los contactos vamos a poner un ejemplo vamos a poner bueno yo quisiera buscar personas que están en X compañía en Canadá bueno me voy al espacio donde es la búsqueda y voy a poner el nombre de la compañía y le pongo Canadá y normalmente la membresía gratuita ahí lo voy a diferenciar en la membresía gratuita de LinkedIn de la persona y la que pagas la membresía gratuita si te da cierta información y tú puedes invitar oh ya vi mira Elsa García trabaja en esa empresa la voy a invitar a conectar en mi experiencia normalmente del 100% de personas que tú les pides conectarte o que te permitan ser parte de su red entre un 70 y 80% te acepta porque es una red que se espera es de un comportamiento profesional y en la que todos nos podemos beneficiar nos podemos apoyar podemos aprender etcétera entonces crezcan su red tanto local obviamente como en el lugar que ustedes deseen una posibilidad de migración crezcan su red cuando tú te conectas en primera conexión que te aceptan por ejemplo yo invito a Claudia Claudia me acepta yo ya puedo comunicarme con ella sin ningún costo pero cuando yo quiero conectarme con alguien que no está en mi red y yo quiero conectarme con esta persona pues entonces si no me he aceptado la conexión y todo está la opción de lo que es la cuenta prime o sea la cuenta que se paga que tiene no sé en Latinoamérica pero ahorita deben dar en Canadá por ahí de los 80 dólares mensuales mensuales hay unas ocasiones que ponen normalmente te dan la oportunidad de que en algunas ocasiones y en algunos momentos de que el primer mes lo tomes gratuitamente y esa y después si no o sea si no después te empiezan a cobrar por mes ¿verdad? y lo importante es que a lo mejor puedes pagar dos meses tres y ya dices bueno ya no quiero pagar pues nada más aseguras de cancelarlo a tiempo antes de que te cobren porque te ponen tienes que tener como una tarjeta de crédito no sé si de débito pero de crédito pues es lo que yo tengo ahí para que la la membresía se siga renovando la cuenta de candidato la cuenta LinkedIn digamos la versión pagada te permite ciertas facilidades puedes mandar lo que le llaman emails creo que tienes 30 emails al mes o sea que aunque la persona no esté conectada contigo tú le puedes mandar un email porque estás digamos pagando ¿verdad? tienes más opciones de visibilidad o sea vale la pena invertirla invertirlo en cierto momento clave para tu búsqueda de empleo no sé si por ejemplo acabas de llegar ahorita a Canadá como permanent resident estoy dando un ejemplo así bueno sabes que pues ya ahorita está la economía en proceso de reactivación pues a lo mejor vale la pena ¿no? o sea vale la pena dale para que te dé más opciones de búsqueda para que te empieces a conectar etcétera yo normalmente como les digo depende del nivel donde te encuentres de tu carrera yo honestamente por muy poquitos contactos pero muy poquitos yo diría llegale mínimo a los 500 pero no pares de seguir creciendo tu red yo creo que en la mía que todavía me falta me falta mucho y debo de seguir creciéndola debo de andar llegando a los 7000 pero en realidad en realidad conozco reclutadores también que tienen 12000 10000 o sea hay que seguir creciendo esa red porque es una red en la que aprendemos si no es nada más una red a lo mejor directamente de búsqueda de trabajo que en este caso es lo que estamos platicando pero también es una red de aprender a veces me toca ver webinars de un contacto que anuncia voy a tener este webinar de cómo se maneja o cómo se comienza un negocio un negocio personal y oye pues es muy interesante si yo no estuviera conectado con esa persona pues no vería lo que esa persona va a hacer entonces sí considero muy importante el crecer la red considero definitivamente que en cierto momento vale la pena tener la membresía que se paga solamente hay que manejarlo estratégicamente sobre todo en nuestros países que no es tan fácil pagar a lo mejor 80 o 100 dólares cada mes para tener la red activa pero es muy buena así que estratégicamente yo lo tengo de fijo porque es lo que yo a lo que yo me dedico yo tengo mi mi membresía activa es lo que me dedico y lo que me permite conectar con mucha gente que si no me aceptaron mi conexión les mando un correo o sea yo tengo esa facilidad porque tengo una red la que estoy haciendo la red premium digamos pero sí creo que es muy importante considerar pero muchachos personas aquí profesionales vamos a crecer esa red es muy muy importante ayuda bastante creo en este momento yo creo que yo terminé lo más básico los puntos no sé si Claudia Saru tengan alguna pregunta prepárate Elsa porque aquí viene la bombardeada antes de que empecemos a bombardearte con preguntas y que te empiezas a responder voy a hacer un resumen de todo esto y voy a dar unas explicaciones de la parte migratoria de acuerdo con lo que nos dice Elsa lo primero es si estamos buscando trabajo en Canadá y hablamos inglés o francés el perfil tiene que estar en inglés o francés la foto tiene que ser profesional o sea que salgo a mirar que no tenga yo la mía con mi hija o con mi marido tenemos que poner la ubicación porque si estoy buscando trabajo en Canadá y estoy en Canadá pero mi perfil aparece en Colombia pues ya no me encontró el recruiter tengo que tener una buena introducción que sea corta precisa y concisa pero que explique quién soy yo tengo que tener mi experiencia laboral preferiblemente en puntos que cubran las palabras claves y deben estar enfocadas en la posición en la que yo estoy buscando no en todos los trabajos que he tenido sino hacia donde voy los trabajos deben estar preferiblemente de los últimos 10 años y no se me debe olvidar poner los logotipos de las empresas donde he trabajado lo mismo con la educación es muy importante poner donde estudié y hacer el enlace con las instituciones en las que he estudiado ellos deben aparecer ahí tienen los logos debo poner mis habilidades y de preferencia si lo consigo la recomendación de mis jefes o de mis co-workers o sea de mis compañeros de trabajo clientes internos o clientes externos de la compañía buscar esas recomendaciones y obviamente recomendar a quien yo conozco es importante también tener en los intereses seguir a las compañías o los influencers a los que yo quiero llegar las compañías en las que quiero trabajar los influencers son los que me inspiran finalmente pertenecer a los grupos y crecer mis conexiones pagar la membresía si estoy buscando trabajo es importante pero esa la puedo cancelar en algún momento ¿resumir bien? sí nada más voy a aclarar un puntito en lo que es el área profesional en la experiencia profesional yo me refiero a que cada experiencia porque a lo mejor por ejemplo en mi último trabajo yo estaba como contadora y porque soy contador público y tengo que poner las partes de ese trabajo pero en el anterior a lo mejor yo estaba solamente como cuentas por pagar entonces poner claro o sea de cada trabajo que he tenido porque a veces no estamos en el mismo trabajo todo el tiempo o sea hemos cambiado de puesto de la misma profesión de por ejemplo contador que sea clave al trabajo que tenía lo más importante por ejemplo de accounts payable qué sistema estaba usando para procesar los pagos por dar tu ejemplo nada más de cada trabajo bien específico lo referente a ese trabajo con palabras cuando hablo palabras es por ejemplo poner el enunciado la frase clave por ejemplo procesar pagos con el sistema SAP estoy dando un ejemplo no sé si va así pero estoy dando un ejemplo ¿no? otra cosa muy importante que se me ha pasado es que hay una sección de idioma entonces aunque tú lo pongas aunque tu perfil esté en inglés te da la oportunidad el LinkedIn de decir qué idiomas manejas y te da la opción de poner en qué nivel por ejemplo te dice por ejemplo yo tengo inglés lo pongo professional o nativo te pide te dice el nivel francés también en español es nativo entonces también ahí nos damos cuenta los reclutadores si tienes aparentemente un nivel avanzado o intermedio del idioma te da esa sección de poner porque a veces también busco yo por decir un candidato que requiero aquí en en Toronto para una empresa pero la empresa tiene operaciones con Brasil y quieren que hable portugués por dar un ejemplo mis búsquedas aunque me aparece en inglés el perfil me da una sección donde yo busco los idiomas acá como reclutadora y le pongo portugués y mesar entonces también poner eso se me ha pasado disculpen que hay una sección para poner los idiomas que manejas y creo y ahora sí con eso resumimos bien ok entonces ¿por qué es tan importante esto del LinkedIn? porque para los que nos siguen en estas redes para los que están buscando inmigrar a Canadá se han dado cuenta que repetimos constantemente trabajo, trabajo, trabajo o sea inmigrar a Canadá se puede hacer a través de estudio estudio abre la puerta pero lo que suma puntaje realmente es trabajo bien sea porque acumulamos experiencia laboral con un año de experiencia laboral calificada en Canadá y entramos por el Canadian Experience Class o bien sea porque tenemos que cerrar un permiso de trabajo a través de un LMIA o de pronto de un tratado de libre comercio o porque necesitamos buscar una nominación provincial y las nominaciones provinciales dependen de soporte de compañías pero en todo esto estamos viendo que es el trabajo realmente lo que influye en una residencia permanente y además influye en ese proceso migratorio como tal porque es que estamos viniendo a buscar una vida mejor entonces si yo era gerente de una compañía en Colombia muy factible yo voy a Canadá si llego como trabajador calificado porque me escogieron desde allá o sea vengo sin trabajo simplemente entré dentro del Express Center porque tengo 30 años una maestría a un nivel de inglés divino y con francés y pasé de los 478 puntos que seleccionó el gobierno y llegué llego sin ningún tipo de conexión pensar que voy a salir de gerente y voy a entrar de vicepresidente en Canadá es un poquito utópico entonces nos toca bajar un poquito en la escala y entrar como asistentes y conseguir un buen trabajo hace parte de esa parte anímica que es la que va a hacer que mi proceso migratorio sea más sencillo que sea algo que uno pueda disfrutar y que no se convierte en un dolor de cabeza lo que he visto yo y la razón por la que está sentada hoy aquí Elsa y Saru me dirá ella qué opina también es que cuando uno manda una hoja de vida online a cualquier post que parece y vamos a decir las páginas en el Job Bank en Workopolis en Monster en Indeed en cualquier parte es un resumen más es un CV más que va a recibir el reclutador y sencillamente eso pasa por un lector de Google que no alcanza ni a agarrar lo que uno puso en el currículum pues porque no tiene las palabras claves de las que hablaba Elsa volvemos a jugar trabajadores calificados skilled workers skilled trades nominaciones provinciales dependemos de trabajo y estamos hablando de puntos que pueden ser 600, 50, 200 dependiendo de la categoría para los que estamos hablando de arranjos de empleo en nominaciones provinciales estamos hablando de 35, 40 o hasta 80 por trabajar en Canadá cuando estamos como estudiantes internacionales por ejemplo y todo eso depende de conseguir un trabajo así que abramos el piso a preguntas porque tenemos más o menos 20 minutos y entonces las respuestas van a tener que ser si, no, mañana porque de lo contrario no alcanzamos a responder más Saru te entrego a ti claro que sí Elsa bueno hay algunos casos específicos voy a leer este primero porque Sebastián fue nuestra primera pregunta entonces le voy a dar ese espacio a él Sebastián desde Colombia dice soy ingeniero de control con varios años de experiencia en TI o TI consciente de que muchas empresas no contratan a un profesional fuera de Canadá por el hecho de que no lo conocen a uno he intentado por medio de LinkedIn hacer relacionamiento pero el 95% de las ocasiones me ignoran incluso cuando solicito hacer trabajo voluntario y las pocas veces que responden dicen que necesito un permiso de trabajo incluso para el voluntariado la pregunta es ¿cómo puedo hacer para conseguir una oferta laboral o incluso un lugar para ser voluntariado? sí bueno él comenta que es que el 95% le han dicho que no yo creo que debemos trabajar en el 5% debo decir que sí TI que es la tecnología de información o IT son de las oportunidades que más hay o más necesidades es una de las áreas con más demanda Claudia podrá comentar ahí el sistema de puntaje que en ese tipo de experiencia pero en realidad debe haber o sea hay oportunidades sí definitivamente a veces a las compañías puede ser que no entiendan muy bien cómo se puede manejar un proceso de un sponsor de un patrocinio de trabajo pero para eso hay get hunters como yo que tratan de buscar esa oportunidad para ellos o sea como dijo Claudia yo aquí no estoy garantizando empleo para nadie y esto de LinkedIn es en mi experiencia personal yo de ninguna manera estoy representando ni haciendo un endorsement de LinkedIn yo solamente hablo en mi experiencia personal es una herramienta muy buena a veces solamente falta encontrar la estrategia no voy a decir que estoy garantizando pero definitivamente yo yo mi compañía yo ya he traído gente de fuera de profesionales en áreas que son muy interesantes y es solamente encontrar la empresa que está dispuesta a platicar en este caso conmigo como reclutadora o como headhunter presentarle las opciones porque hay compañías que no han tenido la oportunidad de educarse en los procesos en tantos programas migratorios en este caso por decir temporales que es un un temporary foreign worker program y una vez que uno les facilita les facilita la la información pueden estar más receptivos algunos podrán decir que no pero si yo si yo encuentro una empresa o si yo soy una empresa vamos a hablar que yo sea el empleador digo no encuentro tengo 3-4 meses buscando no encuentro no encuentro no encuentro y llega una headhunter vamos a poner un ejemplo como yo digo mira vi que tiene esta vacante hace mucho tiempo publicada no la has llenado no no oye mira te comento yo tengo un listado de personas yo trabajo en conjunto con una consultora migratoria que me maneja toda la opción ella te puede decir los programas yo te puedo conseguir las personas entonces se trata de educar o informar o hacer reconocimiento a los potenciales empleadores tantas oportunidades que puede haber yo creo que no hay que desilusionarse es un proceso es un proceso me ha tocado a mí traer personas que hemos trabajado dos años hemos estado dos años en esto pero ya están aquí entonces quiero completar completar un poquito lo que está diciendo Elsa porque es cierto cuando uno está afuera es mucho más difícil que una compañía se comprometa a hacer lo que Elsa llama un proceso de patrocinio que es básicamente un LMI o un tratado de libre comercio se va a dar una oferta pero aquí es donde empezamos a jugar con estrategias podemos buscar la parte de estudio por ejemplo porque si yo tengo pareja mi pareja estudia y yo trabajo y con este permiso de trabajo abierto que tengo busco una persona como Elsa por ejemplo que tiene esta experiencia en reclutamiento que tiene esta experiencia en trabajar al contrario o sea me refiero al contrario es Elsa trabaja de dos formas representa a la compañía buscando gente o representa al candidato llevándola a la compañía de acuerdo entonces tener una persona con el perfil que tiene Elsa por ejemplo teniendo un permiso de trabajo abierto o siguiendo ese tipo de personas puede ser importante porque es simplemente el hecho de ya tengo un permiso de trabajo abierto con él puedo demostrar mi valía como profesional porque es que traerlo desde afuera tiene la implicación migratoria ahora lo que te comentaba este chico es muy cierto para los voluntariados también se necesita un permiso de trabajo en Canadá porque ellos van a venir o sea la definición de trabajo en Canadá no es solamente para los que se pagan trabajo es considerado cualquier actividad que yo haga por la que un ciudadano o residente canadiense pudiera obtener un salario o una paga entonces no importa si yo no cobro igual es trabajo por eso necesitamos la oferta de trabajo pero ahí está son las estrategias y lo que decía ahorita Elsa concentrémonos en el 5% no en el 95% que no ¿Tarú? Sí bueno Andrés también nos comenta es un ingeniero de software y dice que al igual que Sebastián le ha tocado algo diferente y es por ejemplo Only for Canadian Permanent Resident or Citizen ¿Cómo darle la vuelta a esto si tu perfil encaja perfectamente para la oferta de trabajo? Quiero pensar que él está comentando que eso viene en un job posting pero lo vio y dice solamente abierto para gente que puede trabajar bien en Canadá bueno ¿Cómo darle la vuelta? Vuelvo a lo mismo es tratar de ver hay algunas vacantes hay algunas vacantes por ejemplo en tecnología de información o IT que están en alta demanda aquí en Canadá por dar un ejemplo en el área de Vancouver hay mucha cuestión de tecnología también Toronto tiene mucha cuestión de tecnología ¿Qué sucede? Entiendo desde afuera a veces es más complicado que te den un seguimiento pero vuelvo a repetir la verdad si una persona como yo o cualquier otro headhunter no estoy diciendo específicamente yo ¿verdad? cualquier otro headhunter que quieran ponerse en contacto con esta persona tratar de decir ok vamos a encontrar una compañía que se vea que tiene esa alta necesidad de ser profesional que ha tardado porque a veces tú te vas ellos podrán a lo mejor los chicos que están comentando lo podrán abrir a lo mejor esa vacante ya publicada tres, cuatro, cinco veces en el último año y la siguen publicando pero ¿qué pasa? probablemente la empresa sobre todo a veces compañías pequeñas como los start-up que son los que donde hay mucha cuestión de tecnología a veces están también ellos apenas comenzando hay que tocar la puerta y decirle a ver yo tengo yo tengo esta cantidad de profesionales que ellos por dar un ejemplo unos tienen un tratado libre comercio vamos a poner un ejemplo México estoy nada más poniéndolo como ejemplo no porque sea mexicana pero en realidad yo tengo más movimiento entonces mira en este tratado libre comercio esta profesión está en una de las 60 profesiones aproximadas del tratado libre comercio solo requerimos tres cositas y en no tiempo de COVID en no pandemia es una situación de llegar al puerto de entrada vienes y Claudia comentará mejor eso se hace el papeleo abordan el avión con un ETA llegan aquí y en el port of entry o puerto de entrada se les tramita esa parte Claudia la podrá explicar mejor pero lo que quiero decir yo es que eso también nos toca a nosotros los headhunters en tratar de de tocar esas puertas y tratar de convencer que me dieron una oportunidad de una llamada 10-15 minutos las empresas para explicarles la cantidad de opción puede haber claro bueno también nos dicen si uno es de México y se quiere ir a vivir a trabajar vivir y a trabajar en Canadá ¿cómo pueden hacer con lo de la ubicación? tienen que ponerlo o sea yo respondo por Elsa pero la ubicación de México o sea la ubicación en LinkedIn habla de LinkedIn sí la verdad es que no están aquí no deben de poner Toronto o nada o sea tienen que ponerlos donde están en México en este caso listo ¿qué opinas de tener perfil en inglés y español? ¿suma o resta mostrar que somos bilingües? a ver el ahí es algo interesante a veces cuando me ha tocado ver perfiles bilingües está muy bien que lo pongan en los dos idiomas si están bien organizados pero es que a veces he visto que ponen un puesto en inglés y el siguiente puesto en español o sea el título hablo del título por ejemplo uno pone por ejemplo grower y en el otro trabajo anterior pusieron ingeniero agrónomo entonces ahí la búsqueda empieza a ver una situación yo siempre recomiendo mantenerlo únicamente vuelvo a lo mismo es mi recomendación no estoy usando nada oficial pero yo creo que en donde tú hablas about puedes poner ingeniero agrónomo bilingüe inglés español con experiencia en cultivos de invernaderos de alta tecnología etcétera etcétera la oportunidad en el segmento de idiomas que yo les comentaba de especificar cuáles idiomas hablan entonces ahí se resuelve ese problema también me ha tocado ver como perfiles bilingües completamente pero se vuelven muy grandes se vuelven muy grandes la información no digo que no lo hagan o sea el que busque muy respetable en realidad yo me voy mi preferencia es manejarlo en un solo idioma y poner los idiomas que manejas perfecto ahora esas palabras claves consideras que es mejor ponerlas en la descripción de cada cargo o en la descripción inicial del perfil o en ambas como yo les comentaba si tuve vamos a poner un ejemplo una de las tecnologías muy muy importantes o lo que es Java para IT si en la parte que está en bastante demanda en general no nada más en Canadá en Estados Unidos en el mundo si tú eres un software arquitecto un software developer o cosas así lo puedes poner en About Ingeniero o Software Engineer Bilingual English Spanish Distroving Experience Developing This This Very Well Expert with Java puedes poner algo ahí clave chiquito pero no llenarlo 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 y en las descripciones de puesto donde pones el puesto si ponerlo por ejemplo en el primer bullet point en el primer punto programación o en inglés ¿verdad? basado en Java por ejemplo se puede poner normalmente normalmente las personas lo ponen en la descripción de puesto porque yo ahí lo encuentro como quiera bueno que pena que te bombardeé así pero es que quiero como pasar por muchas preguntas los reclutadores ponen bastante atención a las recomendaciones y actividades que tienes en LinkedIn como los artículos los posts para seleccionar a un candidato o no es tan relevante a mí me gusta yo en lo personal me gusta cuando la gente es activa la gente hace sus publicaciones opina siempre manteniendo una actitud profesional es una red muy profesional a veces en toda honestidad hay gente que no la ha aprendido a manejar como tal entonces de repente encuentras cada publicación que dices ay Dios pero en realidad yo sí lo veo muy bueno porque significa que estás como engaged estás conectado estás actualizado sí así es ¿cuál es la mejor palabra en inglés para describir un puesto de jefatura por ejemplo jefe de control de calidad manager tú pones lead si tú eres si tú eres gerente si eres gerente es una gerencia tú pones manager si eres un jefe que a veces en México estás como jefe y luego gerente o en no sé cómo es en Colombia por ejemplo tú ahí puedes poner lead pero si es una gerencia es un manager ok soy ingeniero de sistemas con 15 años de experiencia en diseño de redes celulares y he enviado muchísimos resumés o currículos 10 meses después he tenido solo 3 entrevistas bueno y me gustaría saber si esa persona se quiere contactar conmigo qué pasó en las entrevistas qué fue la experiencia en dónde fue el que paró el proceso porque quiero asumir que paró el proceso pero ya el hecho que le hayan hecho 3 entrevistas él estando fuera es bastante bueno solamente hay que ver qué pasó ahí para poder apoyarlo ahora nuevamente al final del webinar vamos a repetir las redes sociales el correo de Elsa para que también puedan contactarla y ella les brinda esta orientación más personalizada cada uno y vas a decir algo Claudia sí iba a decir que tenemos más o menos 5 minutos y aquí hay una pregunta que estaba leyendo yo de Andrés Vargas que dice quiero saber tu opinión sobre cómo recibirán las empresas canadienses que son muy conservadoras que además de que le vendes tu perfil también le vendes la idea de contratar algún extranjero por medio de algún programa como el Global Skilled Worker de BC NAFTA LMA Exemption y además decirle tengo un agente de inmigración que puede respaldar el proceso estuvo muy dirigido a lo que decía Elsa ahorita de que ella trabaja con un consultor de inmigración de la mano hay muchos consultores que lo hacemos trabajamos con recruiters o recruiters que trabajan con nosotros lo que sea cuando una compañía le está dando soporte a un extranjero siempre tiene preguntas de hasta dónde soy responsable yo de lo que pasa con esta persona tienen ciertos miedos porque obviamente cuando yo como empresa le doy soporte a alguien estoy adquiriendo un compromiso con el gobierno y quieren saber cuál es ese compromiso por eso no es extraño que cuando hay una oferta de trabajo hacia un extranjero esta persona esté respaldada por un recruiter y por un consultor de inmigración o un abogado de inmigración porque los recruiters entran a exponer todo lo que es el perfil del cliente y del candidato y cómo entra a cumplir con eso pero nosotros los de inmigración somos los que entramos a decir las responsabilidades que tú adquieres son estas y muy curiosamente a mí hubo una compañía que me dijo a mí lo que más me preocupa Claudia es que esta persona si yo la traigo tenga algún problema los latinoamericanos están acostumbrados a manejar con tragos qué tal que tenga un accidente y yo sea responsable no es responsable la compañía pero las compañías no lo saben somos nosotros los que entramos a despejar esas dudas entonces no es extraño no suena mal el problema real cuando se va a traer a un extranjero lo que he percibido yo en las compañías y Elsa me dirá qué opinión tiene ella desde el punto de vista de las compañías son esos compromisos yo estoy obligado a contratarlos y yo digo que es por dos años qué pasa si no me gusta me tengo que quedar con él los dos años qué pasa lo puedo despedir qué pasa si no tengo las suficientes horas de trabajo lo puedo mandar a la casa para los que trabajan por ejemplo en los trades en construcción entonces ¿cuáles son ese tipo de responsabilidades eso es lo que les preocupa tú me dirás Elsa sí definitivamente es mi bueno yo no soy una persona en el área laboral como tal yo estoy en reclutamiento ya eso es parte de lo que son relaciones laborales dentro ya que la persona está contratada pero tengo una idea general y básicamente están sujetos a las mismas leyes de trabajo que cualquier otro están llegando básicamente siempre sencillamente normalmente y hablo en general la provincia de Ontario que es donde yo vivo normalmente o bastante general tienes unos meses son como creo son tres meses donde habla el Employment Standards y que dice que ahí la relación puede ser cancelada de uno o de otro lado después de eso implica otras otras cuestiones pero definitivamente ahí tiene mucho que ver el departamento digamos legal de la compañía que son los expertos yo soy desde el punto de vista de reclutamiento de head hunting digamos yo te consigo el candidato su mismo departamento de recursos humanos conoce debe conocer las obligaciones legales que implica tener esa persona que viene pero mi entendido es y eso es como yo entiendo no me crean hasta el 100% porque no es un área que yo manejo relaciones laborales pero te vas basado en la ley pertinente de la provincia en la que estás entonces es la misma para los trabajadores extranjeros que para los locales exacto esa es mi entendido nos quedan dos minutos Saru bueno yo sé que hay muchísimas preguntas y por lo visto les gustó mucho el tema les interesó si es posible vamos a ver también la opción de pronto de hacer un segundo webinar con más tips preguntas para que podamos seguir resolviendo de todas maneras la idea es que puedan contactar a Elsa y ella les aclara y les brinda esta orientación Elsa voy a repetir nuevamente tus redes porque me lo están pidiendo muchísimo entonces página principal de Lazos Consulting es www.lazosconsulting.ca de Canadá tenemos en Facebook también Lazos Consulting y a Elsa la consiguen personalmente en LinkedIn por Elsa García y nos puedes repetir tu correo por favor es elsa.garcia arroba lazosconsulting.ca y tengo otra opción también info arroba lazosconsulting.ca quiero contarles algo Elsa dicta asesorías o da asesorías más bien para perfeccionar los perfiles de LinkedIn pueden reservar con ella una cita para que les ayude con esto porque la verdad es que es un tema bastante interesante y que potencializa las cosas yo he trabajado un par de veces con Elsa en algunos casos realmente me he quedado sorprendida Elsa y espero no estar aquí en un bridge of confidentiality pero lo cierto es que Elsa trabaja con unas profesiones que son muy específicas y que cualquier persona consideraría descartadas por el tipo de licencias que se requiere para que tengan una idea no es raro que Elsa esté trayendo a Canadá veterinarios que son profesiones que requieren unas licencias muy similares en términos de los exámenes que tienen que presentar y todo lo demás a los médicos están reguladas dentro del área de la salud Elsa tiene el tiempo la paciencia la dedicación y el profesionalismo de trabajar con clientes por muchísimos años para lograr todo el objetivo o sea del cliente y de la compañía así que aprovechen esto que está haciendo ahora Elsa de darles asesorías para crear esos perfiles de LinkedIn porque son justamente esos perfiles los que hicieron que Elsa seleccionara a sus candidatos y para eso le pueden escribir directamente a ella a su correo de Elsa.garcia arroba lazosconsulting.ca y aprovechen porque es una oportunidad que muy poquitos pueden tener gracias yo creo que ya hasta aquí llegamos porque son las 8 y un minuto y pues esto estaba programado para una hora quería agradecerte a ti por todo esto porque es una información valiosísima de verdad que les facilita muchísimo el camino a las personas que están pensando en emigrar a Canadá independientemente de cualquier sistema que encuentren o sea que o que busquen bien sea por estudio porque igual tienen que llegar a buscar trabajo que estén buscando trabajo desde afuera que lleguen como residentes permanentes porque finalmente el trabajo es lo que nos va a mantener en Canadá y es lo que buscamos todos así que gracias a ti gracias a ustedes a ti por estar aquí sentada a las 7 de la noche dándonos la mano con esto y moderando porque es una locura feliz yo feliz de transmitirle las preguntas de las personas para todos por favor en Palacio Migration también síganos en nuestras redes vamos a estar dando los temas vienen webinars súper interesantes también de mucha ayuda para todos entonces también nos pueden escribir en www.rumboacanada.com si tienen preguntas si tienen sugerencias déjenme ahí en los comentarios los temas que les gustaría que tratáramos en los próximos webinars y bueno mil gracias Elsa y Claudia por este espacio es muy valioso para todos nosotros muchas gracias ya les ponen los emails en los comentarios para que puedan copiarlos sin ningún tipo de error y pues mil gracias a todos y que tengan una feliz noche buenas noches gracias adiós gracias gracias